Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? ¿Qué? Ya me han dicho que le estáis dando ahí a los tutoriales del trap, ¿eh? Que ya estáis practicando, ¿eh? Me he enterado por ahí, ¿eh? ¿Sí? De hecho, hay gente que está sacando sus propios temas, ya está sacando sus propias... A ver, tengo que deciros una cosa. No os toméis en serio todo lo que digo aquí, ¿vale? Que aunque yo parezca que soy un tío serio, en realidad estoy haciendo cachondeo. Lo digo porque también lo he visto en los comentarios que hay gente que se cree que es un tutorial de verdad. En definitiva, no os toméis todo al pie de la letra, ¿vale? La segunda cosa que os quiero decir es que estoy muy agradecido de todos los comentarios de los dos últimos vídeos, de los dos tutoriales del trap. Porque son un montón de comentarios, no contaba con tantos comentarios. De hecho, al principio, cuando erais tres o cuatro, los contestaba, pero ahí llega un punto que no puedo contestarlos porque no tengo tiempo. Aunque también os digo que el 80% de los comentarios son en plan... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijoputa! Que para la gente que no sea de España, que te digan hijoputa aquí es bueno, es guay, es que eres un tío de puta madre. Pero quería deciros que me los leo todos, todos los comentarios me los he leído. Me encanta porque hay gente que da consejos, me da consejos cómo mejorar el canal, me da ideas para los nuevos vídeos, eso me encanta. Y de esos tantos comentarios ya empiezan a salir haters, que esto es muy guay, porque esto quiere decir que el canal va bien, hombre. Pero bueno, esto es así. Mientras más visitas y más suscriptores, pues más haters pueden aparecer. Vamos, que mientras más veces folles sin condón, más probabilidades tienes de pillar algo chungo. Un saludo desde aquí a todos esos haters o ETS, como queráis llamarlos. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Llevo mucho tiempo reflexionando sobre algo, ¿vale? Es que no sé cómo debe ser ahora en el instituto, pero cuando formabas parte de la comunidad del hip hop, eras un rapper dentro de tu instituto, no eras precisamente un personaje guay, no eras el guay de la clase. Estabas en ese grupo de minorías junto al geviata y el friki, ¿no? Un poco estabas ahí metido. Ahora a lo mejor sois los putos amos y vais con dos pibas a la hora del patio ahí, el desayuno, ¿eh? What's up, yo? What's up, yo? Pero antes no era así, eras un poco raro. Entonces el llevar pantalones anchos o llevar gorra o el llevar de repente qué cosas, pues eras víctima de las típicas bromas de mierda de, eh, 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 rapperillo, eh, eh, rapperillo, eh. Pues hay una cosa que no entiendo, porque toda esta gente se ha hecho mayor ahora y nos han robado la mayoría de cosas que nosotros llevábamos, ya hablo de moda en sí. Os voy a mencionar una serie de cosas que yo creo que antes eran como muy nuestras y ahora no me dan ganas ni de ponérmelas porque están tan de moda que ya no me siento identificado con ellas. La primera. Exacto, las gorras new era, las de toda vida, las de visera plana. Esto era, vamos, eh, llevar visera plana era, uh, uh, ¿dónde vas con esa visera? Eh, eh, dóblatela, tío, ¿dónde vas así? Y no sé si gracias o por culpa de Justin Bieber. Ahora ves a todos los guaperas, a todos los buenorros en la discoteca con su gorra de visera plana y yo... Es muy fuerte, o sea, yo me he llegado a meter en pelea, yo que no me peleo nunca, ni me meto en historias de estas y tal, y me he llegado a pelear en discotecas por el típico gilipollas que me tocaba la gorra. O aquello que te vienes arriba y estás tomando algo y te quieres meter en una discoteca y tenerme que esconder la gorra por aquí detrás para que el segurata me dejara entrar a la discoteca. Pues eso, que nos han robado las gorras, las gorras planas nos las han robado. Segunda cosa. Air Force One. Air Force One, aparte de ser el avión del presidente de los Estados Unidos, es este mítico modelo de bambas, blanca o negra, pero sobre todo blanca. Blanca era muy conocida. Esta zapatilla de básquet se fabricó por primera vez en el 82, creo, no había nacido ni yo. Y a partir del año 2000 y pico se volvió a poner de moda y era como la bamba brutal. Esa bamba que te gastabas una pasta, pero era una bamba brutal, con una suela muy buena. Eran blancas y las lucían blancas y incluso te comprabas varias para siempre llevarlas blancas. Pues ahora resulta que todo el mundo las imita, eran todos los swaggers de 16 años con esas bambas que no lo entiendo. Pero es eso, eran unas bambas súper guapas, pero ahora no me las voy a poner, ¿por qué? Porque parezco un swagger de 16 años. Tercera cosa. Las camisetas anchas. Camisetas largas, camisetas grandes. De todos he sabido que en el hip hop siempre se ha llevado la ropa como muy ancha. Siempre han habido mil historias sobre ello y por qué se llevaba la ropa ancha. Podríamos entrar en debate y un día, si queréis, podemos explicar las diferentes historias que hay sobre eso. Pero es que esto también ha cambiado, va a salir pesca. Que me va de puta madre, porque ahora puedo ir a cualquier tienda y comprarme una camiseta grande y no tener problemas. Antes siempre teníamos que andar buscando camisetas por ahí y comprándolo fuera y por internet. Pero ya no marcamos la diferencia, ya no soy especial, ya no llevo algo diferente en el barrio. Ya todos van así, entonces, ¿por qué? ¿Dan ganas de ponerme una camiseta apretada, un top, para ser original? Un poco, ¿no? Hostia, me he imaginado a mí mismo ahora con un top y me he dado asco un poquito, ¿eh? Cuarta cosa. Exacto, las camisetas de básquet. De toda la vida. De toda la vida ha sido una ropa como muy rapper, como muy de la calle, como muy urbano. El básquet y el hip hop siempre han estado cogidos de la mano, siempre han ido muy relacionados. Y esta es una anécdota que os voy a contar que me pasó con mi exnovia. Que no me dejaba llevar camisetas de básquet porque decía que era de pastilleros. Y es que sí, amigos, se ve que se ha convertido en la camiseta más utilizada por el pastillero, mañaneo. Ya sabéis, estos chavales que se van a un festival a las 5 de la tarde con gafas de sol, pues llevan su camiseta de básquet. Pero era brutal porque nosotros comprábamos camisetas de básquet porque nos gustaba ese jugador o nos gustaba ese equipo. Lo sabes que es estar de fiesta y acercarte a un tío y decirle, vaya temporada ha hecho el Curry, ¿eh? Stephen Curry, vaya jugadorazo, ¿eh? Y que el tío te conteste con un, ¿eh? Quinta cosa. El pro. Yo no sé qué ha pasado con el pro, que era un saludo como muy de la calle, del barrio, de los rappers, de tal. Porque al fin y al cabo nosotros estamos copiando una cultura afroamericana y la hemos traído aquí, la hemos hecho a nuestra manera. Y veamos ahí los videoclips y las películas, cómo se saludaban. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? Me parece muy heavy que los pijitos de mierda y los chulitos de discoteca ahora se llamen bro. ¿Bro de qué? ¿Bro de qué? Sexta cosa. Los saludos. No sé a vosotros, pero a mí había mucha gente que se reía cuando nos veían haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, era como... ¿Qué vais del Bronx? O chocarse la mano y abrazarse. Era una muestra de respeto, de hermandad, de colegueo, de tío, estamos en la misma mierda y formamos parte de la misma historia. Pues imaginaros un poco la suma, ¿no? La suma de un tío que no sabe ni lo que es un vinilo, que se cree que un vinilo es una pegatina chula para engancharle la pared, que siempre se reía de todas tus mierdas y de golpe aparece, te saluda, te hace así, con una gorra de visera plana, una camiseta hasta las rodillas. Y tú que te quedas un poco pillado. Es como, ¿qué está pasando? ¿Qué me he perdido aquí? ¿Alguien me puede explicar qué ha pasado? Si alguien tiene una posible teoría sobre esta mierda, que lo deje en los comentarios ahí abajo. Si os ha gustado el vídeo, le dais al like. Y ya sabéis, como siempre, suscribíos al canal, porque esto ayuda mucho al canal y lo hacéis muy grande. Por eso os tengo que dar 739 gracias. Hasta el próximo vídeo.